Ok A ver Me ganó Nunca la habías ganado Cobarde Tiro Uh, que chimba defendiéndote los dos Uy, Juan, que les va a matar Los dos ¡Lo mataste a los dos, Bob! Los grabaron, ¿cómo hacemos? Papi, papi Estaron a golpear así los dos ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Dale, dale, pegamos Papi Nosotros no somos maricas como ustedes Tiki Oye, dale, dale, dale Uy, no Bien Te salvé, perro Sí Ganamos esta partida bien, lucha Dime, dale, 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 dale